Bueno, que onda amigos, aquí de regreso Hitman y esta vez vamos a enseñarles como instalar el Recovery sin PC El Clockwork Mode Recovery y el Recovery Stock Es algo realmente muy fácil, así que será un tutorial corto Y pues bueno, vamos a empezar Ok, una vez en nuestro celular lo que vamos a hacer pues Lo primero va a ser abrir Vamos a buscar aquí el Play Store Que lo tengo acá arriba Vamos aquí a buscar Flashify Esto es un tuto que yo ya había hecho escrito Pero que me pidieron ayuda con un video Así que vamos a seleccionar Flashify para usuario root Y bueno, ustedes le van a dar en instalar A mi ya me sale abrigo o desinstalar porque ya lo instalé anteriormente Así que vamos hacia atrás Vamos a buscar Flashify que está por aquí en la F Vamos a abrirlo Es el icono del rayito Vamos a abrirlo y vamos a ver un anuncio Bienvenido a Flashify Recuerda que los archivos pueden ser dañinos para tu sistema No nos responsabilizamos de ningún daño Y todo es bajo tu propio riesgo Bueno, en ese caso yo tampoco me responsabilizo de un mal uso Sigan todos los pasos y vean el tutorial completo Después cuando ya esté el tutorial en YouTube Después voy a ver preguntas De las cuales me doy cuenta que ni siquiera vieron el tutorial Y pues en esos casos no sé si ya no responderles o qué hacer Porque me pidan ayuda pero la ayuda ya está en el video Así que bueno, pierdo mi tiempo Y pues como me doy yo el tiempo de estarles respondiendo Ocupa un tiempo que no me sobra Así que bueno, le vamos a dar aquí a aceptar Les pide permiso Root Lo vamos a dejar así Y le vamos a dar a permitir Root necesario Por favor busquen el video en la descripción O en mi canal si necesitan la serial root en móviles chinos Ahora lo que vamos a hacer Ya con Flashify en el dispositivo Vamos a ir a la descripción Que es debajo del video Y vamos a descargar los dos archivos que deje ahí Yo en este caso voy a dejar tres Que va a ser el El Recovery El Clockwork Mode Recovery Y el Carlyp Recovery No sé cuál sea tu caso Pero todos van a estar ahí En formato IMG Para flashear con Flashify Vamos a ver aquí unas opciones Que son Boot Image Recovery Image Y Zip File Vamos a seleccionar Recovery Image Y vamos a ver aquí varias opciones Y seleccionamos Choose a File La segunda es descargar No recuerdo bien la abreviatura de esas letras La segunda es descargar Clockwork Mode Y el tercero descargar File O File Así que vamos a Choose a File Vamos a Pues en su caso El explorador que ustedes gusten Yo siempre utilizo Root Browser Y vamos a ir a la carpeta Donde guardaron En este caso Ustedes tal vez lo tengan en descargas En Download Y yo voy a ir a la carpeta Y yo voy a ir a mi carpeta Que llame Recovery IMG Y lo que vamos a hacer por último Seleccionamos el Recovery que necesitamos El primero es el Clockwork Mode Y el segundo es el de Fábrica Así que depende el proceso Que tú quieras llevar a cabo Vas a seleccionar el Recovery que necesites Yo por ahora no lo voy a hacer Ya que me va a pedir reiniciar Y estoy grabando dentro del celular Así que bueno De todos modos yo estoy bien con mi ROM Y estoy pues en Jelly Bean Con backups de KitKat y de MIUI Y pues paso entre las ROMs Para Para investigar sobre las diferentes ROMs Entonces bueno Esto sería todo Después de flashear Lo inicias Y entras a tu modo Recovery Esperen más videos Voy a subir Cómo cambiar la letra Toca un tutorial Y estoy trabajando en el de internet gratis Pero con un poco más de velocidad No me gusta que vaya tan lento Y no les voy a dejar algo pues malo Así que bueno Espero que esto te haya gustado Que te sirva Déjamelo en los comentarios Si te sirvió Recuerda darle a like favoritos Y suscribirte Yo soy Hitman Y hasta la próxima Y no olviden Seguirme en mis redes sociales Facebook Twitter Google Plus Y Steam Hasta la próxima